Los ojos del país se vuelven hacia las primarias de Georgia. ¿Cuáles son los problemas que representa este estado péndulo que fue vital para las elecciones de hace cuatro años? El expresidente Donald Trump y sus esfuerzos por postergar el juicio por soborno a la actriz Starmie Daniels aseguran que busca ganar tiempo mientras aguarda una decisión sobre su inmunidad. Alerta por medios que difunden noticias falsas. Se disfrazan como medios serios, pero los usan para publicar propaganda política. ¿Por qué representa esto una amenaza al proceso electoral? Las pandillas se apoderan de las calles de Haití. Una ola de violencia sin precedentes provoca la huida masiva de miles de personas. El estado de emergencia se extiende a todo el país. Cifra récord de deportados guatemaltecos. En los dos primeros meses del año, más de 10.000 personas vieron truncados sus sueños de quedarse en territorio estadounidense. El trágico aniversario de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo cambió la situación para el mundo luego que la enfermedad cobrara millones de víctimas en todo el mundo? Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa Dayanis López. Nuestro estimado José Armando Ronstan tiene la noche libre. En un nuevo enfrentamiento político, el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump vuelven a las arenas de elecciones primarias. Esa vez buscando apropiarse de los votos de un estado clave en su carrera hacia la presidencia. Y Laura Ortega nos tiene los detalles. Laura, adelante. Hola Dayanis, muy buenas noches. Mañana martes el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump podrían consolidar su nominación a las elecciones de noviembre para un inminente segundo enfrentamiento hacia la Casa Blanca, pero la contienda no está nada fácil. ¿Cómo llegan a estas primarias? Aquí les explicamos. El país se prepara para una nueva ronda de elecciones primarias. Georgia, Mississippi, el estado de Washington y Hawaii podrían ser el escenario donde se concreten las nominaciones republicanas y demócratas para las elecciones presidenciales en el mes de noviembre. Por un lado, el presidente Joe Biden llega fortalecido después de su discurso sobre el estado de la Unión, pues reforzó su imagen como líder experimentado y defensor de políticas progresistas. Al parecer, las críticas a su discurso no parecen haber afectado significativamente su popularidad. Sin embargo, el presidente no la tiene fácil en Georgia. A diferencia de hace cuatro años, cuando se convirtió en el primer demócrata en ganar ese estado desde 1992, los votantes, en su mayoría afroamericanos, al día de hoy han demostrado su desilusión con varias de sus políticas que los han ido diluyendo y dividiendo. Según una encuesta de Pew Research Center, el 49% de los votantes afroamericanos desaprobaron a Biden, mientras que el 48% lo aprueban. Creo que los hombres blancos están cansados, muchos de ellos están cansados, y creo que de todas maneras vamos a terminar con los mismos resultados, porque eso es lo que siempre pasa. Por otro lado, el expresidente Donald Trump, a pesar de los cargos penales por interferencia electoral que enfrenta en ese estado, mantiene una base leal de seguidores. Trump sigue siendo una figura influyente entre los republicanos conservadores y su retórica incendiaria, y su estilo agresivo sigue atrayendo a votantes. La pelea por Georgia es clave. Este es un estado donde prácticamente se asegura el control del Congreso, y su impacto en todo el país está en juego. Y en las elecciones de este martes, por el lado republicano, hay 161 delegados en juego. Donald Trump ya tiene en el bolsillo 1,078 delegados y está a solo 137 de asegurar su tercera e histórica nominación consecutiva. Mientras tanto, por el lado demócrata, hay 254 delegados en juego. El presidente Joe Biden llega con 1,866 y necesitaría solo 102 más para asegurar una nominación en su carrera hacia una reelección en noviembre. Dayanis, vuelvo contigo. Y precisamente para analizar este importante contienda electoral y su impacto en las elecciones de noviembre, en Frente a Frente nos acompaña nuestro analista político, Ricardo Brown. Muy buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Pues como ya escuchamos en el reportaje de nuestra compañera Laura, ¿no? Georgia, un estado clave, pero también Donald Trump y Biden llegan con varios problemas. Uno legales y otro también quizás enfrente a una ola del voto no comprometido. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, te puedo decir que ambos candidatos ven a Georgia con 16 votos electorales, 16 votos en el colegio electoral como clave. Las elecciones de noviembre se van a decidir básicamente en un puñado de estados, siete estados. En Michigan, Wisconsin, Pensilvania, entonces vamos un poco al sur, Carolina del Norte, definitivamente Georgia, Nevada y Arizona. En el caso de Georgia, para ambos candidatos, más allá del significado político, tiene un significado personal. En el 2020, ese es el estado donde hubo la más cerrada votación por la presidencia. Biden logró ganar los votos en Georgia exactamente igual que ahora, 16 votos electorales por menos de 12 mil votos. Así que es un tema de enorme importancia para ambas candidaturas a la presidencia. Ahora, esta tendencia del voto, pues del voto no comprometido, puede afectar quizás para las elecciones presidenciales o una tendencia que podamos ver hacia allá? Pienso que no tanto en Georgia como fue en otros estados, como fue en Michigan, como fue en Minnesota. No hay en Georgia una población musulmana tan grande en porcentaje como aquellos estados. A mí me parece que va a ser clave el voto de la comunidad afroamericana. Son el 33 por ciento de los votantes. Se cree que los afroamericanos le dieron esa cerrada victoria al candidato demócrata Biden hace cuatro años. Y hay una cosa que yo creo que hay que prestarle atención. El 11 por ciento de la población de Georgia es latina. No tiene un porcentaje de votantes inscritos tan alto como otras comunidades, pero pudiera ser un factor. Y es una comunidad que abarca básicamente todo el espectro económico. Hay mucha gente latina próspera en Georgia, mayoritariamente mexicanos. Viene siendo como un gran secreto que los medios hispanos deberíamos de descubrir. Pueden ser un factor mañana. O sea, va a ganar Biden mañana, la primaria demócrata, y va a ganar Trump. Pero va a ser interesante la concurrencia de la comunidad latina y, por supuesto, creo que va a ser clave en noviembre. Claro. Algo que me llamó la atención es que hay una propuesta ahorita en Georgia del voto no comprometido. La boleta no existe, el voto no comprometido, pero están pidiendo a los votantes que no llenen la casilla. Así mismo es. Y es parte de la insatisfacción que hay entre muchos votantes. Esto lo arrojan las impuestas. No están satisfechos con ninguno de los dos candidatos. Ahora, yo pienso que no va a ser un factor tan grande como en Michigan, en Minnesota. En Michigan fue algo así como el 13% en la primaria demócrata. En Minnesota, donde también hay una población musulmana bastante grande, también fue alto. En Pennsylvania también va a ser un factor en Georgia. Pero no creo que de tanta importancia, tanta contundencia como previamente en las otras campañas que ya se celebraron. Otras primarias, quise decir. Claro, pues definitivamente mañana estaremos muy atentos a lo que suceda. Muchísimas gracias, Ricardo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y bueno, pasamos a Nueva York porque este lunes el expresidente Donald Trump pidió al tribunal que aplace su juicio por pagos para silenciar a la actriz de películas de adultos, Stormy Daniels. Pero ¿cuáles son los argumentos del expresidente? Pues desde la Gran Manzana, Ángela González nos amplía. Donald Trump busca que el juez Juan Merchan aplace el juicio por fraude fiscal en el caso criminal que se lleva en su contra en un tribunal estatal de Nueva York, hasta después de que el Tribunal Supremo revise su caso en el que reclama inmunidad presidencial. En documentos legales, sus abogados justificaron que sin inmunidad de procesamiento penal, los oponentes políticos de Trump buscarán influir y controlar sus decisiones mediante la extorsión o el chantaje. El caso liderado por el fiscal Alvin Braque ha provocado los ataques de Trump como sucedió el pasado mes de abril de 2023. Este es un tipo que hace campaña, quiere perseguir al presidente Trump a cualquier precio y esto antes de saber algo sobre mí. Todos los que han visto este caso, incluidos demócratas incondicionales, dicen que no hay delito. El testigo principal, el ex abogado de Trump, Michael Cohen, dijo que Trump le pagó 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre un encuentro sexual durante la campaña presidencial de 2016 y falsamente registró el pago como gastos legales. Trump se declaró no culpable de los 34 cargos que se le formularon. El juicio que debe comenzar el próximo 25 de marzo enfrenta el difícil reto de encontrar jurados que no tengan una predisposición sobre Trump. Esa es una tarea difícil porque en esta época que vivimos de las redes sociales y mucha información, mucha gente ya tiene una opinión en favor o en contra de Donald Trump. La Corte Suprema tiene previsto escuchar los argumentos el 25 de abril, un mes después de la fecha programada para el caso de soborno de Trump, el primero de sus cuatro casos penales programados para ir a juicio. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Gracias, Ángela. Y por otro lado, el mandatario Joe Biden presentó este lunes su plan presupuestario para el año 2025. La propuesta incluye extensiones fiscales para familias, reducción de costos en atención médica, seguridad fronteriza y mayores impuestos para los ricos y corporaciones. Expertos argumentan que aunque es poco probable que sea aprobada por ambas cámaras, sirve como un plan de campaña con las miras a las elecciones de noviembre. Y este lunes, el senador demócrata Bob Menéndez se declaró inocente de 12 nuevos cargos de delito grave por intentar obstruir una investigación federal sobre acusaciones de soborno. Los fiscales alegan que Menéndez entregó información falsa a los investigadores y dijo que los sobornos eran préstamos. Esta es la tercera vez que Menéndez se declara inocente en el tribunal sobre esta investigación. Y bueno, no se vayan, ahora tenemos muchísimo más aquí en cierre de edición. Al regresar. Aumenta el número de páginas que parecen portarles de noticias, pero se encargan de difundir información falsa. Además, reporta número récord de guatemaltecos deportados desde Estados Unidos en los primeros meses del año. Y gracias por seguir aquí en cierre de edición. Y preste atención porque hay alerta de noticias falsas en el país. Autoridades investigan varias páginas de Internet que dan la impresión de ser medios reales, pero que buscan engañar a los estadounidenses. Desde Miami, Anthony Belchi tiene el reporte. A simple vista aparecen periódicos digitales regulares con información local, pero no lo son. La inteligencia de Estados Unidos ha alertado de la proliferación de este tipo de cabeceras diseñadas para difundir noticias falsas. Hoy en día, con el advenimiento de tecnologías como ChatGPT y demás, es mucho más económico generar este tipo de contenido y crear sitios web utilizando fotos robadas o fotos generadas. Detrás de toda esta maniobra estaría Rusia. El objetivo del Kremlin sería el de difundir propaganda del gobierno ruso con estos portales, donde se mezclan todo tipo de informaciones, desde deportes, cultura o política. Utilizan nombres comerciales para asemejarse a periódicos reales, como DC Weekly, New York News Daily o Miami Chronicle. Lamentablemente se visten de ser medios serios, y la realidad es que simplemente usan contenido plagiado cuando es cierto y contenido plantado cuando no lo es. Y lo más peligroso, que según la Casa Blanca, Rusia tendría intenciones de influenciar en las elecciones de noviembre a través de la desinformación. Están muy abiertas a la manipulación, a la desinformación, incluso a la distorsión electoral. Es muy difícil identificar a simple vista este tipo de portales, pero hay que desconfiar siempre que no sean medios bastante conocidos, o si nos llega a través de redes sociales. Por ejemplo, buscar si tiene algún artículo en Wikipedia, o buscar qué tiempo tiene de establecido. Y lo peor de todo es que es casi imposible paralizar estos movimientos provocados por Rusia, sobre todo porque son cabeceras tan reales que es casi imposible distinguir entre unas y otras. Desde Miami, Florida, Anthony Belchino, Noticias Estrella TV. Gracias, Anthony. Y en Florida, los estudiantes y maestros podrán discutir sobre la orientación sexual e identidad de género, luego de llegar a un acuerdo con funcionarios de educación estatal, esto siempre y cuando no formen parte de los programas educativos oficiales. El arreglo llega dos años después de la ley No Digas Gay en el Estado, que según opositores habían generado confusión entre maestros sobre si podrían identificarse como miembros de la comunidad LGBTQ y más. Y empeora la crisis en Haití. La ola de violencia en la isla caribeña deja hasta ahora decenas de muertos, miles de desplazados, y esto obligó a la evacuación de funcionarios de la embajada estadounidense. María Teresa Sarabia nos amplía. Haití está sumido en una escalada de violencia sin precedentes. El caos y terror abundan en la población y han obligado a la extensión de una declaratoria de estado de emergencia tras un fin de semana caótico. Amigo, yo paré, si no, no me gustó, 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 no me gustó. Este lunes el secretario de Estado, Anthony Blinken, partió rumbo a Jamaica para reunirse con la comunidad del Caribe, Caricom, buscan hacer frente a la crisis humanitaria que vive Haití y acelerar una transición política tras la negación del primer ministro Ariel Henry de abandonar el poder. El domingo, el Papa Francisco desde el Vaticano mostró su preocupación por el pueblo haitiano e hizo un llamado a la comunidad internacional. Me invito a pregar por la intercesión de la Madonna del Perpetuo Socorro porque se hace una sorta de violencia y todos ofrecen el loro contributo para hacer crecer la paz, la reconciliación en el país con el sosteño renovado de la comunidad internacional. Tras la ola de violencia en Haití, más de 300.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares por amenaza de las pandillas y otras 15.000 fueron desplazadas. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Y nuevamente otro grupo de migrantes resultaron heridos tras caer al intentar cruzar el muro fronterizo. Autoridades dicen que esta peligrosa situación se está volviendo recurrente. Desde Tijuana, México, Vicente Calderón con el reportaje. Por segunda semana consecutiva, varias ambulancias acudieron a la frontera entre Tijuana y San Diego. La madrugada del sábado, en dos incidentes, 13 migrantes cayeron del muro fronterizo que mide 30 pies de altura y sufrieron serias lesiones. Al menos uno estaba inconsciente cuando lo encontraron y cinco fueron hospitalizados. Hay dos salas de emergencia acá en San Diego que están completamente saturadas con personas lesionadas o heridas por haberse caído del muro. Pedro Ríos es uno de los activistas con mayor experiencia en esta zona en la defensa de los derechos de los migrantes. Esto se ha convertido en una crisis de salud pública. Y es que apenas el domingo 3 de marzo, otro grupo de 10 personas también se lesionó al tratar de brincar el muro. Mientras sus compañeros esperaban que la patrulla fronteriza los procesara para pedir asilo, los heridos fueron llevados a los hospitales. Fue una emergencia masiva y aparentemente hubo varios con fractura de hueso, dijo Oscar Rodríguez, vocero del Departamento de Bomberos de San Diego. Activistas como Ríos atribuyen tanta tragedia a la política anti-inmigrante y al muro reforzado durante la administración de Donald Trump. Además de hacerlo mucho más alto, tiene modificaciones para que sea más difícil escalarlo. Pero muchas veces, la gente no tiene otra opción para cruzar la frontera o por ahí los llevan los traficantes o polleros. Estamos viviendo momentos inéditos de flujos migratorios. Este domingo, este cruce masivo fue grabado y subido a las redes sociales. Eran decenas de personas que se metieron por la canalización del río Tijuana. Muchos migrantes se desesperan por no obtener la cita. Recientemente se formó en San Diego un grupo para prevenir las lesiones por las caídas del muro fronterizo, pero los médicos anticipan que estas fatalidades seguirán aumentando. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Gracias, Vicente. Y seguimos con temas migratorios porque en Guatemala aumentaron las cifras de deportaciones desde Estados Unidos. Miles son regresados hacia su país y muchos aseguran que fueron engañados por los llamados coyotes. Desde Guatemala, José Flores nos tiene los detalles. Las autoridades estadounidenses han incrementado las deportaciones de migrantes guatemaltecos en el presente año luego de que fueron expulsados 13.396 indocumentados en los primeros dos meses una cifra mayor a la que se registró a esta altura de 2023 por lo que se ha producido un aumento del 60% de deportaciones. En comparación con el año 2023 se evidencia un incremento considerable por lo que las autoridades migratorias ya trabajan en ello con el fin de poder atender de manera integral la migración irregular. Solo en lo que va de marzo se han registrado 2.126 deportaciones y en cuanto a los menores de edad en los primeros dos meses del año fueron expulsados 1.242 una cifra igualmente mayor a la del año pasado. Uno va a trabajar y luego lo sacan a uno como que si fuera uno algo peligroso para ese país. Causa de la corrupción no hay un desarrollo en el país no hay oportunidades de trabajo. El flujo migratorio se sigue incrementando debido a que los coyotes incluso utilizan las redes sociales haciéndoles creer a las personas que les pueden hacer realidad el sueño americano. Así fue mi paso por la frontera con un sueño por el que el hambre no te espera A gente como Coyotes que mandaron el mensaje que el título 42 todas las fronteras podían estar abiertas que es totalmente falso. A pesar de que las deportaciones continúan en aumento y de lo peligroso del camino decenas de migrantes siguen viajando a diario de forma irregular con la esperanza de cruzar a suelo estadounidense. En Guatemala José Flores Noticias de Estrella TV Identifican a los tres elementos que perdieron trágicamente la vida en el desplome de un helicóptero en Texas Los fallecidos fueron identificados como el suboficial Casey Frankosky de 28 años el suboficial John Gressey de 30 años ambos de la Guardia Nacional de Nueva York y el agente de la patrulla fronteriza Chris Luna de 49 años El helicóptero se estrelló durante operaciones de vigilancia en la frontera y la causa del accidente aún está bajo investigación En nuestra segunda media hora de su noticiero nacional cierre de edición se cumplen cuatro años del inicio de la pandemia del COVID-19 la enfermedad que marcó un antes y un después en la historia de nuestra humanidad En Frente a Frente platicaremos con el doctor Ilan Shapiro sobre cuál es la situación actual del mortal virus esta y más información al regresar Candidatos a la presidencia de México firman un compromiso nacional por la paz Además el expresidente peruano Alberto Fujimori regresa a la luz pública a través de redes sociales Y también trabajadoras de un zoológico se llevan el susto de la vida al ser sorprendidas por un gorila muy molesto No se vaya Y se cumplen cuatro años desde que inició la pandemia del coronavirus un evento que dejó millones de muertos y provocó desafíos de todo tipo a nivel mundial En Los Ángeles, California Melissa Henao nos amplía Se cumplen cuatro años de este momento cuando la OMS declaraba el brote mundial de COVID-19 como una pandemia Desde entonces más de seis millones de estadounidenses han sido hospitalizados y casi un millón doscientos mil murieron Que debimos de estar mejor preparados Ningún país se preparó adecuadamente para la siguiente pandemia Se perdió la inversión muchos años atrás para la investigación y la vigilancia epidemiológica La aparición de las vacunas que se aprobaron en un tiempo récord disminuyó considerablemente los casos más graves Aún hoy en día se recomienda su uso porque el virus no se irá Este virus llegó a quedarse como la influenza se volvió el vecino incómodo pero tenemos que volver a vacunarnos cada año Pero ya no hay motivos de preocupación Hace unos días los CDC incluso cambiaron las pautas de aislamiento Ahora no es necesario y se trata el virus como una gripe común aunque eso ha generado algunas molestias entre los médicos No se debe considerar una gripe común pero se debe considerar una infección respiratoria que ya sabemos cómo tratar y cómo prevenir Pero el virus ha dejado lo que llaman COVID prolongado Se produce cuando los pacientes tienen síntomas durante al menos cuatro semanas En algunos casos pueden persistir hasta meses Se estima que más de 17 millones de adultos lo padecen y aún es muy temprano para saber qué consecuencias puede acarrear Y no hay un tratamiento Hay algunos tratamientos que funcionan para algunas de las personas pero hay complicaciones por las cuales todavía no tenemos maneras de resolver Los médicos insisten en que no hay que bajar la guardia y que es muy probable que aparezcan nuevos virus que pongan en alerta a la población Melisa Henao Noticias Estrella TV En Frente a Frente le damos la bienvenida al doctor Ilan Shapiro director de asuntos médicos de Altamed Muy buenas noches doctor Un gusto estar con ustedes Gracias doctor Bueno como escuchamos en el reportaje ¿debemos o no preocuparnos en dónde estamos en este momento a cuatro años del coronavirus? Deyanice tengo buenas y malas noticias voy a empezar con las malas aunque estemos cansados nosotros del coronavirus el COVID-19 no se ha ido a ningún lado la buena noticia es que ya no es este temible virus que nosotros teníamos con una mortalidad alta ha evolucionado y tenemos ciertos factores que han cambiado muchísimo el primero y muy importante es que tenemos vacunas tenemos medicamentos y eso nos ha ayudado muchísimo y la segunda es que los virus al momento que empiezan a mutar generalmente tienden a tener menos mortalidad y mucho más fácil brincar de una persona a otra Claro hablando de las vacunas precisamente sabemos que el número de personas que no se están vacunando no es un número tan alto como a inicios de cuando apareció la vacuna existe mucho miedo existe desconfianza y lo entiendo perfectamente porque la verdad hubo mucho espacio para la desinformación y mucha gente más que nada sí cree en lo que son las vacunas pero lo que termina pasando es que prefieren esperarse y esperarse a que haya más información bueno la verdad ahorita que ya tenemos casi tres años con vacunas sabemos que estas vacunas pueden hacer una gran diferencia y las tenemos para niños de arriba de seis meses de edad por eso yo me gusta platicar mucho con mis pacientes y tener esa y abrirles las puertas y saber que ahí están las vacunas para todos nosotros definitivamente doctor hablamos de que hubo muchísimas millones de muertes pero aún sigue la gente muriendo por el coronavirus la realidad es que sí sigue siendo mucho más mortal que otros virus más tenemos por ejemplo la influenza el virus social respiratorio y el COVID-19 sigue siendo uno de los más mortales por eso es importante saber que aunque tengamos la opción de vacunarnos o no yo prefiero y yo ya me vacuné voy al día mis hijos es más hasta mi suegra la vacuné entonces la idea completa es que entre más protección he visto mucho más problemas de la gente que no se ha vacunado que de otra cosa más ¿cuáles son algunas de estas de estos síntomas que la gente que no se ha vacunado que puede ver en este pues en en este nuevo virus del COVID-19? sobre todo con la parte de las personas que tienen problemas como asma problemas crónicos problemas inmunológicos sobrevivientes de cáncer y también personas arriba de los 50 años de edad tienden a tener mucho más complicaciones entonces esa es la parte que más previene esta vacuna ¿nos podemos enfermar? sí pero la idea realmente es prevenir esa hospitalización y complicación definitivamente ahora para prevenir también por ejemplo en las escuelas ¿podemos seguir enviando a nuestros hijos con cubrebocas por ejemplo? hoy en día mi filosofía de los cubrebocas es que si estamos en un lugar con mucha gente está mucha gente enferma en un lugar encerrado tener el cubrebocas no nos va a hacer mal por otro lado muchas escuelas están mejorando mucho lo que es la ventilación están ayudando muchísimo a que tengan mucho mejores filtros y eso ha ayudado no nada más contra el COVID-19 sino también la influenza y también hasta los catarros comunes que podemos llegar a tener definitivamente pues muchísimas gracias estimado doctor siempre por su tiempo e informando a nuestra comunidad un placer haberlo tenido aquí un gusto como siempre número 5 en nuestro diario conteo latinoamericano en México los tres candidatos a la presidencia firmaron un compromiso por la paz ante autoridades religiosas con el objetivo de un país mejor desde Ciudad de México Arturo Vega nos tiene los detalles la firma de un compromiso para garantizar la paz en el país fue el motivo para que Jorge Álvarez Maynes Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum aspirantes presidenciales asistieran a un evento organizado por la conferencia del episcopado mexicano este lunes la iglesia entregó un documento a los candidatos a la presidencia de México con estrategias para pacificar al país destacan reformar el sistema de justicia la desmilitarización y apoyo a organismos autónomos de derechos humanos entre otros en este México plural habrá siempre voces distintas pero hay una que nos unifica el deseo de la paz los candidatos asistieron de manera individual el primero en firmar fue Jorge Álvarez Maynes quien responsabilizó a sus contrincantes por la violencia que vive el país la única diferencia es que el horror ha aumentado y que la tragedia ha aumentado me importa sembrar la conciencia de que México puede ser distinto y que necesita un nuevo modelo de justicia Xochitl Galvez prometió un diálogo permanente con la iglesia y la desmilitarización no tengo duda que el desafío más grande que tenemos por delante es como reconstruir el tejido social el objetivo de vivir sin miedo solo se puede construir con la voz y la acción de todos por último Claudia Sheinbaum si firmó el compromiso por la paz pero discrepó con la iglesia sobre la inseguridad en México estamos planteando un modelo que privilegia la atención a las causas de la violencia la reconstrucción del tejido social y la continuidad en la construcción de un México con justicia y con paz la iglesia entregó 117 propuestas para pacificar México divididas en 7 rubros tejido social seguridad justicia cárceles adolescentes gobernanza y derechos humanos desde la ciudad de México Arturo Vega Vivanco Noticias Estrella TV muchas gracias Arturo y en Madrid España se conmemoró el aniversario número 20 de los atentados terroristas en el tren del 11 de marzo de 2004 durante la ceremonia cientos de flores blancas fueron colocadas en memoria de las víctimas en el famoso parque del retiro hace dos décadas 10 mochilas llenas de explosivos en cuatro trenes dejaron 193 muertos y más de 1700 heridos en la capital española en Indonesia al menos 26 personas murieron y 6 siguen desaparecidas esto tras días de fuertes lluvias e inundaciones repentinas en el área de Sumatra occidental los torrenciales arrasaron con casas negocios y dejaron carreteras colapsadas las autoridades están coordinando esfuerzos de rescate y distribuyendo fondos de ayuda de emergencia para las más de 39 mil personas afectadas número 4 nuestro diario conteo latinoamericano el expresidente de Perú Alberto Fujimori anunció sus nuevas redes sociales el exmandatario quien hasta hace poco estuvo preso por crímenes a la humanidad regresó a la luz pública con sus nuevas cuentas de ex TikTok y Facebook a Fujimori quien se le concedió un indulto por su supuesta mala salud se le vio radiante y juvenil en sus videos y no se vayan aún tenemos mucho más aquí en cierre de edición un día de fiesta convertido en un espectáculo de terror se reportan heridos graves estado de emergencia en la capital de Bolivia las lluvias han desbordado ríos y puesto en peligro a decenas de familias además emblemático lago en Michoacán está a punto de morir los pobladores piden que se tomen medidas inmediatas las imágenes al volver gracias por seguir aquí en cierre de edición y a continuación las noticias e imágenes más impactantes del día con Laura Ortega adelante Laura hola Janice muy buenas noches vamos con las noticias que están dando de qué hablar dos cuidadoras del zoológico de Fort Worth Texas vivieron un momento de terror luego de visitar la jaula de un gorila sin saber que el animal aún se encontraba allí el video muestra una de ellas correr del molesto primate mientras que la segunda mantiene la calma y aprovecha para escapar mientras el gorila está distraído y en Monterrey México autoridades de protección civil usaron un tranquilizante para bajar un hombre de origen venezolano que llevaba al menos 14 horas en la cima de una torre de electricidad amenazando con saltar el incidente generó colapso vial hasta que varios equipos de rescate bajaron con precaución al hombre utilizando una grúa en Hawái un viaje turístico en helicóptero casi termina en tragedia de no ser por la impresionante maniobra de la piloto en las imágenes pueden observar ustedes cuando el motor del helicóptero deja de funcionar y la piloto gira la aeronave para aterrizar abruptamente en la arena afortunadamente las cuatro personas a bordo salieron vivos del incidente y solamente uno de ellos fue trasladado al hospital por una fractura en la república dominicana multitudes presenciaron un carnaval de terror luego de que los disfraces de 11 adultos y 8 niños se incendiaran después de una inesperada explosión de juegos artificiales los asistentes rociaron con agua y hielo tratando de ayudar a las personas que corrían desesperadamente envueltas en llamas ocho de ellas fueron tratadas por quemaduras de segundo y tercer grado y las autoridades están investigando las causas de este incidente vamos estas fueron las noticias más impactantes del número 13 en nuestro diario conteo latinoamericano en bolivia las fuertes lluvias obligaron a las autoridades de la ciudad de la paz a declarar estado de emergencia el presidente luis arce se comprometió a desplegar a 3 mil soldados y maquinaria pesada para evitar mayores daños pues las tormentas desbordaron ríos y provocaron inundaciones además de cientos de familias sin servicios de luz y de agua potable y es tiempo de ir a una pequeña pausa pero al regresar la crisis del agua en michoacán está llevando a un histórico lago a su final autoridades redoblan la seguridad en una importante ciudad argentina a los detalles al volver y continuamos con más información en michoacán méxico el emblemático lago de paz cuaro se encuentra al borde de la desaparición y nuestro corresponsal oscar pantoja nos explica las causas el lago de paz cuaro muere lentamente actualmente ha perdido casi el 50% de su volumen el cambio climático la deforestación contaminación y saqueo de agua son los principales factores en estas aguas se encontraba el tradicional pez blanco y charales que mantenían a familias enteras que se dedicaban a la pesca ahora no queda nada hace 80 años tenía una profundidad de 17 metros actualmente solo tiene 9 metros de profundidad pero en su mayoría de agua contaminada por los drenajes aquí el lago tiene aproximadamente 130 mil gentes que van las aguas negras aquí a la cuenca del lago están los municipios de Pátzcuaro Quiroga Sinsunzan Erongarícuaro pero los cuatro principales municipios las aguas negras vienen aquí al lago el lago de Pátzcuaro es mundialmente famoso por ser el corazón de la región purépecha cada año en la ribera se celebra la tradicional noche de muertos Everardo Hernández es uno de los integrantes de la cooperativa Muelle General y menciona que el lago puede seguir vivo pero que hace falta un gran esfuerzo en conjunto una reforestación masiva a la cuenca del lago dos el mantenimiento a las plantas tratadoras porque también son los que están dañando y afectando al lago en su conjunto el turismo que llega a esta zona lacustre nota la disminución del agua Yuritza viajó desde Tijuana para visitar Janitzio pero se sorprendió al ver el muelle seco la entrada o sea era el agua había más puestos había más embarcaciones eso recuerdo la verdad si me llamó la atención dije ah caray aquí es o me equivoqué ha disminuido mucho el agua sobre todo la lluvia no ha sido a lo mejor las idóneas las más que consideramos importantes para la subsistencia del lago de no atender este problema este lago podría desaparecer en los próximos 30 años los habitantes confían que se pueda aterrizar un proyecto que en realidad rescate este lago de Pátzcuaro y no muera como el lago de Cuitzeo desde Michoacán México Oscar Pantoja Segundo Noticias Estrella TV gracias Oscar ojalá se pueda salvar ese importante lago y la policía suiza encontró los cuerpos sin vida de 5 esquiadores y busca otro que se encuentra desaparecido en los Alpes suizos luego de que avalanchas y tormentas de nieve provocaran el incidente más trágico de los últimos años cinco de los integrantes del grupo eran de la misma familia todos de edades entre 21 y 58 años autoridades desplegaron 11 helicópteros para sobrevolar el área y varios equipos para encontrar al esquiador que continúa desaparecido una ballena de 44 pies de largo murió encallada en un barco de arena en la playa de Venice Florida la ballena de casi 70 mil libras había llegado a unos 500 pies de la costa ahora las autoridades se preparan para transportar el cuerpo del cetáceo para realizar una necropsia y determinar la causa de su muerte número 2 en nuestro diario conteo latinoamericano en argentina desplegaron fuerzas de seguridad federales para combatir a la delincuencia organizada en la ciudad de rosario luego de que una reciente ola de violencia dejara cuatro personas muertas las autoridades buscan que se aplique una ley antiterrorista para estos delitos y además de que enviarán al congreso un proyecto de una ley contra las pandillas y con eso nos vamos a una pausa al regresar decenas de migrantes de todas las edades fueron rescatados de un tráiler en México los detalles al volver número 1 en nuestro diario conteo latinoamericano en Coahuila, México rescataron a más de 100 migrantes que iban hacinados en un tráiler rumbo a los Estados Unidos dentro de la caja había decenas de hombres mujeres niños y hasta bebés fueron descubiertos por autoridades luego de que un migrante se asomara por la parte superior del tráiler para pedir ayuda durante un filtro de seguridad la policía ya tiene a dos detenidos y la plataforma de vivienda de alquiler Airbnb prohíbe el uso de cámaras de seguridad en interiores la actualización entrará en funcionamiento a nivel mundial a partir de este 30 de abril la nueva política fue consultada con anfitriones y huéspedes y busca brindar privacidad a los usuarios las cámaras en exteriores si estarán permitidas y la compañía aeroespacial Strato Lounge realizó exitosamente el primer vuelo de prueba de una nueva nave hipersónica no tripulada que alcanzó hasta 5 veces de velocidad del sonido un informe el enorme avión perdón de transporte llevó a la pequeña aeronave llamada Talón en el alto y la soltó frente a la costa central de California luego de la prueba Talón descendió en el océano como estaba previsto y muchísimas gracias por acompañarnos en cierre de edición le informó Dayanis López mañana los esperamos si Dios quiere descanse Dayanis López Dayanis López